El Capitán probando la rica fruta, la comida para los pilotos. ¿Dónde está el Capitán? ¿Está grabando ya? Estoy probando. Ah, si o si no, no le sale. Uy, se movió. Ah, esas son de las que hay que hablar, que le reconocen la voz. ¿Te gusta? Es, es, oishi, o mo. Ya, 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 ya. Ya está golpeando. No me acuerdo de que el siguiente que tuve, estuvimos así. Pero no. Ay. ¿Qué pasó? Esos pueblos no entraron. Sí. Esos pueblos se han quedado aplastados. ¿Sí? Oiga, si mejora el viento que parece mejor. Bueno, yo saco mi mangaleta a ver dónde. . ¿Dónde le metes, mixy? ¿Aterrizarlo? No, todo momento lo huelo con mixy. Huela hermoso con mixy. Claro. Todo el rato, yo quiero hacerlo coordinado, pero no descoordinas, las dos manos no se muestran. Oye, posamos una foto, ya que Martín está ahí. Posando con los agarretinos. Todo Martín. Piena. Ahora hay una filtración de ahí. Piena. Piena. No necesitas ayuda, ¿no? La maculina 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 La maculina